Señoras y señores, por supuesto de cámara aquí nos presentamos a todo el grupo La bruja el cabón La Barbie la borda a la placa Tenemos al Malpasiano moribundo ¡Rijol! 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 ¡Den recuperación! ¡Den recuperación pero ahorita! ¿A quién tenemos? ¡A quién tenemos! Tenemos al Yeguero por ahí ¡Preséntelo por favor! ¡Mucho gusto! ¿Cómo te llamas? ¡El Yeguero! ¡Y aquí están todas las personas de esta noche! Vamos a tener un juego en donde va a haber de turques, no hay reglas, no hay nada ¿Qué es lo que vamos a jugar chavalo? ¡Falta presentar a uno! ¿Qué es lo que vamos a jugar? ¡El mundo al revés! ¡Como esa mierda! ¡Mira! ¡Vos la vas a agarrar y vas a venir a hacer una rueda! ¡Pero no puedes! ¡Entonces va a venir uno y se va a meter! ¡Oye! ¡Déjame hablar! ¡No! ¿Lo vas a dejar hablar o no? ¿Vas a hablar o vas a hablar yo? ¡Habla vos pues! ¡Vas a presentar a todos los que no pueden quedar por fuera! ¡Te presento a la doña chingaste! ¡Por favor! ¿Usted cámara como se siente? ¡Se siente de ella! ¡Por supuesto nos encontramos desde aquí! ¡Niña más! ¡Hasta arriba! ¡El pase del mondongo! ¡Hey! 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 ¡Y gorda! ¡Ja, ja, ja! ¡No adivina! ¡Dale presentarte vos! ¡La dichosa! ¿Qué? ¿La dichosa? ¡Fal bichota! ¡Ay! ¡Jejejeje! 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 ¡Hola! ¡Jejeje! 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 Es Raúl el P. Charger pega perrona ¡Te retiraste de ese mudo! Ya ahora ando culiando chéguas el se vey Brian ¿Y este? ¿Qué me cuenta de él? ¡Jejeje! 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 ¡ самый beneficiario! ¡Al señor Mac Pato! ¡No! ¡Oye! ¡A enhance! ¡POR escalón! está aquí el Palo de Lapa, Don Pico. Vámonos de perfil. Piquito de pollo, vea. No le escondas, no le escondas. Buen brazo, buen brazo. ¡Eso! Esperate, esperate, se me están olvidando de Gran Pichel. Venga para acá. Gran Pichel, vos. No le tengo que ir a la cámara. No puede faltar el culé a yegua. ¡Aaah! ¡Aaah! Esperate, con el chaval me lo están capiendo. ¡Hijo de Cristóbal! Yo soy el más popular. No, no, ahorita no. No sé, ¿qué apodo me vas a poner a mí? Él se llama Fer. Fer, yo soy Fer. Yo soy Fer, mucho gusto. A la cámara. ¿Qué quieres hablar, judío? ¿Qué cosa? Esperate, ¿qué es lo que vamos a jugar? Ya me pegué, ¿no? ¡Habla pues! Mira, ya dijimos. ¿Cuál micrófono? ¿Cómo va el mundo al revés? Nosotros vamos a jugar el mundo al revés, muchachos. Atrevida. Entonces, nos vamos a reunir. Calmate, ridículo. Vamos a hacer un círculo. Ajá. Uno de nosotros se va a meter por debajo. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a comenzar a darle la vuelta. Como que esperamos el mundo al revés. Por aquí. Quítate ahí. Por aquí le tenemos al Chombo. El Chombo. El Chombo. El Chombo. El Chombo, el Chombo. ¿Qué onda? ¿Qué onda aquí? El Chombo. Comencemos el juego. Y tenemos a la bolita. Gracias por aquí. ¿De qué consiste el juego? H.P. Zorro. H.P. Zorro. Ahí está H.P. Zorro. H.P. Zorro. Ahí está, se lo presentamos. El juego a chismar. ¡Toma tan alto! ¡Una vuelta! Una vuelta. G-g-g-g-g-g-g-g-h. ¡Ey! 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 Un, dos, tres! No, me aburren ustedes. No, 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 no. No es porque no es poder. Este es su olor. Este es su olor por que ellos no pueden. Dale, pues ya juguemos. ¡Ya! Calmate. ¿Qué hay? No, ahorita no hay gente. Oye mamelú. Espérate, vamos a ver qué marca de zapato andamos. Qué marca de zapato. Los míos son este... Originici, I for One. ¿Y qué me lo mandaron de los estadios? No me acuerdo, no me dijeron. I for One. Míralo. No, I for. I for One. Esto es uno Jordan mierda. ¿Uno Jordan? Yo no sé si son Reebok o son I hermano. ¿Qué es el nuevo estilo? Es nuevo. Los míos son Underhamers. Traen calefacción. Underhamers son los míos. Me dijeron que eran Underhamers. ¿Mierda? ¿Dónde tuyo? El otro son fila. Fila. Andá hace fila ya. Los míos son Gucci y madre. Gucci, óyale. Los las dos. Los las dos, perro. Uno nadie. Uno nadie. Y el cazco es burro. Y yo un criptomo. Estas son unas chinelas. ¿Cuál es que te pate de pollo? Un pal de pollo. Los tuyos, los tuyos. Uno roba pollo eso. Son unos robafollos. Es uno combinado, pero... No sonreírme, una galleta, una chila en la galleta. No sonreírme eso, por favor. ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? Vamos a jugar, vamos a jugar al revés. Para que todos se alucinen. Va a ir otra vez a mal paisillo, a hueler peli, a puta penas de rechimper. Venga, este lo recatamos de mal paisillo, al mar. Espérate, en la calle, en la calle. A lo vi, u pa, hasta. Oye, oye, chuche. Mi hombre. Chuchito, chuchito, fe. A lo vi, u pa, hasta. Uy, chuchito. Chuchito, chuchito. Vamos a empezar el juego, muchachos. A ver, agárrense, espérese, ahorita no, esperate. Ahorita no, ahorita normal, ahorita normal. Ahí voy, voy para adentro, voy para adentro. Ay, qué rico. Ya, ya está. Ahora, tía, agárrenme. Agárrenme más. Vamos para acá, vamos para acá. Agárrenme, bolsé. A medio, a medio. Espérate. Una, dos, tres, vuelta. No, este es más, ahí como me jala. A la bola. ¿De qué pasó algo? Oye, apátense ese palo, loco. Ahí lo ven un campo. Uno, dos, tres. Agárrenme, por qué me saltaste. Esperate, que a veces ahorita no lo tiraron. Se mató, se mató. Se mató. Me peleé la espalda. ¿A dónde? Oye, me saltaste. Deja, te si va. Perro, mira. No, no, no. Voy a agarrar bien. Pero se parece que más por ahí. Vamos por ahí a chiquitita. No sé. Pero ahora sí uno va a jugar. Vaya calificando. Dos, agarrame, agarrame, agarrame. Tres. Y ahí está empezando a grabar. Señor, ven. Perro, mira, comando la espalda. ¿Cuántos quedamos? ¿Quién se cayó? Vamos, usted se cayó. Dale. Ahí es. Ave María. Perro, alumbra con el celular también. Ya, Mayrilla. ¿Qué chico se cayó? No, yo. A mí porque Anthony me soltó. Volteémoslo de una vez. No. Sí, de un solo. Es que le gusta entrar a ella. Sí. Suave. Las manos. Oye, estos se ponen de viaje maricón. 10 cosas más. Esperate, esperate. No, no. Suave en el charco. Y esperate, agarrame, agarrame. Bueno, alumbra con el funky. Una. Agarrame bien, agarrame bien. Poso, te lo voy a agarrar, dale. Dos, tres. ¡A la gran punk, chicas! ¿Qué? ¿Eso soy yo? Sí. ¡Ay, mi uña! ¿Qué sentaba hasta que se cayó? ¿Se acuerdan de estas uñas? 900 pesos hice. Carísimas, mirá. Este es deforme, sí. Así estoy viendo, Pricky. Te deforme. Esperen. Párame la media. Ahí está el güey le pega, recatando a una drogadita. Otra vez está en la terminal, hijo de puta. Yo, antier, perro, aparecí por aquí. Me dieron la chita. Vene, pues. ¿Qué le va a hacer? ¿Tienes solo la estría? Vamos para acá. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, tía, mola una vez! ¡No, hombre! ¿Queron los tres de esta uva? Dale, metete, hijo de. El trío. No va a meter, pues. ¿Qué es eso? Gracias. Muy bien. ¡Maldita, ni malo! No va a ganar, amigo. No me suelte. ¡No se suelte! ¡Uy, uy, uy! ¡Me manié! ¡El chombo! ¡Esta el bus! ¡Chocado! ¡Suave! ¡El chombo! ¡El chombo! ¡Está bien, está bien! ¿Se siente bien? ¡La cabeza le funciona! Un ataque fuerte. ¡No! 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 ¡Muy chocé! ¡No! ¡Y con la bala a los dos pies! ¡Esperate, esperate! Bueno, esta es la gran final del mundo al revés. La onda. La onda es que éramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y los que vayan cayendo, para afuera. ¿Tú lo que hagan ustedes? ¿Qué onda? El que pierda, el que gane. Le vamos a hacer un licuado. No, le vamos a hacer un licuado. De el que pierda, le vamos a hacer un licuado. Pero si todos perdieron. No, o sea. El que gane. El que gane. ¿Quién le va a hacer un licuado? Un licuado de los que encontremos. No, es que sea el que pierde, entonces para eso uno gana. Un premio, ¿verdad? Dale, pues. ¿Querés reales? De los verdes. ¡Habla fuerte! ¿De los verdes? Claro. ¿A los dos? ¿Cómo sabes que ganaré? ¿Sí o no? No, lo vine ayer, yo no sé. No, sí o no. Lo viene pasado mañana. Dale, pongamos este pichón que ya le guardo. Dale, pues. Dale, dale, dale. Vamos a la gran final. Yo voy a grabar en el otro. ¿Qué vas a grabar? No, yo grabo. Que entre el beat. No, man. Espera. Dale, dale, dale. Y es que cosa. Dale, dale. 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 Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ojo, vos sabés estime. Los dos se tienen que dar vuelta al otro. Los dos a los tiempos. ¿Uno? Uno, dos, tres. Baja. Vamos bailando al 3. Uno, dos, tres. Aguanta, aguanta, dale. ¿Qué? Rápido, hijo. ¿Tú sabes? ¿Qué? ¡Ole! ¡Se duele! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya! ¡No la vayas dejándome! ¡Es de tierra! ¡Oye! ¡Ahí está volando! ¡No te sentimos! ¡Wow! ¡Qué es eso! Vamos a dar consulta ahorita. Me siento dichoso porque he competido con todos. ¿Cómo te sentís? Me siento robado. Estamos en el rack de la bruja. Que me siento afortunado. Aquí tenemos al metralleta, vean al metralleta. Cuidado con eso chavales. No tengo palabras. ¿Qué es lo más ergotoso que te ha pasado? A ver, te va entregando el premio. Te va columpiado chavales. Lo más vergonzoso es este. ¿Quién es lo más vergonzoso? No llores. No llores hombre, no se ha muerto tu papá todavía. ¿Quién aguarda y empate falla? ¿Cuál falla? ¿Cuál, cuál, papá? Te mueres simbopita. Cuidado, no seas así. Quiero verte grabando en la vela. ¡Papá, yo te amaba! Enfocala a Chavio Murillo. ¡Yo te amaba! No, tampoco es la pura. Perro, perro, que le hagas un chatel como... ¡Yo te amaba, papá, pero no te apreciaba! ¿Qué le mandas decir a la Chavio? Que la amaba, porque hay muchas mujeres. Que se me pegue un huevo y que... Que se me pegue un huevo y que... No, no es eso. No se parece a ese chatel. Al frijol. No, igualito a Friol, ¿verdad? Tiene la cara igualita. ¿Sabes como que fuera el mando frijol? ¿Sabes como que fuera el mando frijol? ¿Sabes como que fuera el mando frijol? ¿O el don de frijol? Saludos para la lección. Saludos para la lección. Saludos para la Carmen. Le llaman la trompita yegua. Que le mamas, becha tu mama. Le llevamos saludos aquí de parte del Papa de Gabriel Cristóbal. Cristóbal no está choclona. Cristóbal alias... Andan los pivotes tanto, mamá, los pelos. Los conmigo, no pego. Un perro está en vivo. Si lo subís para allá, me doy en la tarde, en vez de la cita. Oigan, todo el mundo anda con cadena. Que vergüenza. Yo perdí el glamour. El glamour del Colegio Tridentino San Ramón. ¿Qué es esto? Me has perdido. Ay, me culpiste. Qué asco, tu papa. ¿Qué onda? Cayó asco. ¿Cómo te sentís, perro? Al saber que Cristóbal es tu papa. Vale, loco. Porque dice que también es el papa trudo. Que le mamó el bicho a la anixia. ¿Cómo te sentís, perro? ¿Por quién es? No sé si es puro mango. No hay un pedo. El mango, el mango. Tu mamá tiene trompa en mango. Es el mango de mamá y no hay mango de mamá. Así es como estamos desde la distancia que estamos. Y yo así. Así me la mamamos a tu mamá de esa distancia con la trompa que tiene. Si el mango, no sé. Si ella... Vamos a preguntarle siempre. Claro, loco. Para salir de Buda. ¿Qué le vas a preguntar a tu mamá? ¿Quién es tu papa? No, pero no entiendes. ¿Qué te pasa? Corre, ¿qué te echaron? ¿Qué te echaron? ¿Qué te echaron? ¿Qué te echaron? No hay fowl, perro. No hay fowl. No hay fowl. La laguna azul. No hay laguna azul. Y la baté en la cabeza, hombre. El laguna del cinto. Te guardaba. Te voy a trajitarle pelo. Te echo agua. Te doy la baté. No hay laguna. Te déjame ver. ¿Qué es esa guajía, hijo? Uy, perro, por el video, por el video. Oye, espérate, que vamos a ver el video en acción ahorita. Oye, decíle cómo se siente este. Oye, perro, ¿cómo se siente la espalda? No, no, no.